Y Mano Ariel juega con sus amigas, sus gatitas. Es que ella juega. Ella casi no. También Michelle juega con Ariel. Y con esta princesa. Hola mami. Hola mami. Hola, mira que bella es ella. Mira Michelle. Michelle Curio, o sea, ya. Vaya con su hermanita. La hermana. Hola. Hola. Hola.